¿Cómo están amigos y amigas de País Lobo? Muy buenos días, soy Álvaro Torres Río Bo de País Lobo Prensa y este es el último reporte deportivo de la semana porque hoy día estamos a viernes 15 de junio ya la próxima semana comienzan las vacaciones de invierno para la gran mayoría de los escolares a nivel nacional pero hay mucho deporte durante las próximas semanas, tenemos Eurocopa, Juegos Olímpicos, Copa América Campeonato Nacional, Copa Chile, Liga de Básquetbol, etc. Así que entretención deportiva van a ver en las vacaciones comencemos con la Liga Femisur el día de hoy donde la UACH enfrentará a Ancut el Pilar enfrentará a Madre Paulina, Español de Osorno, las hispanas van a enfrentar a Deportes Castro esto es el sábado 15 de junio en el gimnasio Español de Osorno, ya les voy a dar los horarios Yanquiwe enfrentará de local a Valdivia y San Francisco enfrentará a Puerto Montt, eso el domingo y los otros partidos el sábado Frutillara enfrentará a Rangers de Osorno, tendrán que viajar las chicas hasta Frutillara enfrentar a su rival de turno, Burranque el domingo enfrentará a Abete Muco Provincial Osorno Damas también el domingo 16 de junio enfrentará de local al equipo de Los Lagos y Deportes Puerto Montt enfrentará a Chonchi el sábado 16 de junio les decía que las hispanas de español juegan de local ante Deportes Castro la sub 11 jugará a las 11 de la mañana, la sub 18 a las 1 de la tarde, la sub 13 a las 13 horas y la sub 15 a las 18 horas, esto va a ser en el gimnasio Español el sábado 15 de junio pero paralelamente también decirles que se juega la segunda fecha de la LNB de la Liga Nacional Femenina de Basqueol donde las hispanas viajarán hasta la ciudad de Valdivia a enfrentar a la UACH, a enfrentar a la Universidad Austral recordemos que las hispanas ganaron el fin de semana pasado en la primera fecha de la Liga Nacional Femenina y esta sería la segunda fecha, el sábado 15 es a las 20 horas en el gimnasio de la UACH así que quienes quieran ir a ver Básquetbol de la Liga Femenina lo pueden ir a hacer y lo pueden ir a apoyar a las chicas de Español Osorno y el otro equipo sornino que juega Femisur de local este fin de semana es el equipo de Provincial Osorno que se va a enfrentar a Deportivo Coyelelfu de Básquetbol Los Lagos van a jugar en el gimnasio Monumental María Gallardo Arimendi el 16 de junio, el día domingo los partidos van a ser a las 9 de la mañana tempranito la Sub-13 a las 11 de la mañana jugará la Sub-15 a las 13 horas jugará la Sub-11 y a las 15 horas jugará la Sub-18 el valor de la entrada de 2.500 pesos y recordemos que el valor de las entradas de la Femisur van en directo beneficio a los traslados de las jugadoras que tienen que ir fin de semana a fin de semana a distintos puntos de la ciudad o de la región en realidad así que para eso son las entradas para que quede clarito eso y nos vamos al básquetbol de la Liga Nacional porque hoy día comienzan los play-offs de cuartos de final o semifinales entre los Leones y Universidad de Concepción el partido 1 es hoy día 14 de junio a las 20.30 horas se va a jugar en el Colegio de los Leones de Quilpue y el partido 2 es mañana 15 a las 21 horas ¿por qué comienzan hoy día? porque los partidos van a ser transmitidos por el canal de la NB Chile.tv y también por el canal CDO recuerden que estas semifinales son el mejor de 5 partidos y entre los Leones y la Universidad de Concepción va a salir el rival que va a jugar la final del 2024 ante el equipo que salga ganador entre el duelo entre Abancut y Español Dosorno que el primer partido es el sábado 15 a las 18.30 horas en Ancud, en el gimnasio fiscal de Ancud y el segundo partido va a ser el 16 el domingo a las 20 horas también en el gimnasio fiscal de Ancud los españoles viajan donde los chilotes a enfrentar el juego 1 y 2 de semifinales de la Liga Nacional importante también comentarles que el próximo fin de semana los partidos se trasladan al gimnasio monumental el 3 y 4 de ser necesario fecha y hora aún por dejar fijada debido a que como son partidos que se transmiten por CDO y por el canal de la Liga Nacional entonces se hacen algunos ajustes televisivos antes de entregar los horarios y las ubicaciones de los partidos pero si se sabe que el próximo fin de semana español juega entonces en el monumental el próximo fin de semana los horarios durante los reportes deportivos la próxima semana se los voy a estar entregando y ya estamos a muy poquitito de comenzar la Copa América cambiando de deporte nos vamos al fútbol y la nómina de seleccionados chilenos son Claudio Bravo, Gabriel Arias, Brian Cortés Matías Catalán, Mauricio Isela, Benjamín Kusevick Igor Nisunovsky, Paulo Díaz, Guillermo Maripán Gabriel Suazo, Tomás Galdámez, Nicolás Fernández Eric Pulgar, Marcelino Núñez Rodrigo Echeverría, César Pérez Diego Valdés, Esteban Pavés Ben Brenton Díaz Marcelo Volado, perdón Marco Volados, Víctor Dávila Eduardo Vargas, Darío Osorio Alexis Sánchez, Maximiliano Guerrero y Cristian Zavala ellos son los nominados es la nómina oficial para la Conmebol Copa América de Estados Unidos 2024 que comienza en un par de días en un par de días que más adelante y ellos son los entonces elegidos por Ricardo Gareca los partidos de Chile de la Copa América los primeros tres partidos esperemos que sean muchos más son ante Perú el 21 de junio a las 20 horas el segundo partido de Chile va a ser ante Argentina el 25 de junio a las 21 horas y el tercer partido será ante Canadá el 29 de junio a las 20 horas esos son los tres partidos iniciales de la fase de grupo de Chile en la Copa América 2024 de Estados Unidos la verdad que va a ser un campeonato bastante importante bastante complicado también para las pretensiones de Chile le tocó un equipo o un grupo donde Perú está jugando bastante bien donde Argentina no tenemos que decir mucho si juega bien o juega mal es Argentina y Canadá sería como el rival en el papel a vencer por parte de las tres selecciones entonces Chile tiene que ganarle a Perú tiene que ganarle a Canadá y uno nunca sabe sacarle un empate a Argentina por el grupo B el debut es el 22 de junio donde México enfrentará a Jamaica así que hay harto fútbol hay harto fútbol esta temporada la Copa América comienza ahora el 20 así que atentos con todos los partidos porque del 20 hasta el 10 de julio aproximadamente se va a tener ahí ya el campeón de la Copa América 2024 voy a retroceder un poquitito se me había quedado en el tintero entregar la información de la Liga Saesa de este fin de semana el sábado 15 Abancut enfrentará a Puerto Varas Deportivo Osorno enfrentará a Valdivia en el gimnasio monumental esto es el día sábado donde a las 2 de la tarde jugará la Sub-13 a las 4 de la Sub-15 a las 6 de la tarde lo hará la Sub-17 y la adulta jugará a las 20 horas y Sep Puerto Montt enfrentará a Achao en el gimnasio municipal de Puerto Montt Temuco queda libre en la zona A en la zona B el día sábado San Francisco de Asís se enfrentará a Puma de Puerto Montt Las Ánimas enfrentará a Español de Osorno en el gimnasio de Las Ánimas en Valdivia esto el día sábado 15 donde quienes quieran ir a ver a Español a las 2 de la tarde jugará la Sub-13 a las 4 de la tarde la Sub-15 a las 6 de la tarde la Sub-17 y a las 8 de la noche será el partido de la adulta Sub-23 y Escolar Alemán de Puerto Varas se enfrentará a Municipal de Gorbea en el gimnasio de Puerto Varas en el grupo o zona B quedó libre Castro y en la zona C el sábado Porranca enfrentará a Municipal de Lautaro y el domingo 16 Frutillera enfrentará a Alemana de Paiaco y Municipal Loncoche enfrentará a La Unión hay tan información de las ligas a esas si no los chicos después se enojan que no les digo la información así que se me había quedado en el tintero nos vamos con Deportes Provinciales no les parece porque mañana se juega el primer partido válido por Copa Chile en el estadio Monumental María Gallardo Arimendi partido que se juega a las 3 de la tarde mañana sábado 15 de junio Deportes Provinciales enfrentando a Deportes Temuco partido como les comento el primero de Copa Chile que se juega hay algunos partidos que están suspendidos por Copa Chile por tema del clima pero en el caso de Deportes Provinciales con Temuco no se suspendió se juega así que es importante es un partido único hasta el momento hay aproximadamente 3.500 entradas vendidas no fue necesario aumentar el aforo del estadio se había pedido una solicitud de 5.000 personas aún quedan algunas entradas sí comentarles que el Arco Norte está agotado aún quedan entradas en el sector oriental que es la Galería la Tribuna Cordillera y también en la Preferencial que es donde están las casetas de transmisión un poco para que se ubiquen y las entradas las pueden encontrar por móvil ticket el equipo está muy esperanzado en hacer un buen trabajo el día de mañana sábado y ganarle a Temuco que Temuco viene alicaído en cuanto a resultados en cuanto a fútbol pero están en una división superior a la de Provinciales Osorno por ende el nivel de jugadores en el papel es superior al de Deportes Provinciales Osorno pero los toros están dispuestos a dejarlo todo en la encacha para seguir avanzando en Copa Chile y recordemos además que podría ser el debut de Juana Barca y si se dan algunas posibilidades que eso se tendría se sabría recién mañana en la mañana podría debutar también Josimar Vargas este joven violante peruano que llegó hace una semana solamente a Osorno y a Chile y están esperando que los papeles se puedan autorizar mañana en la mañana a ver si es que juega así que Provinciales Osorno insisto 3 de la tarde mañana sábado se juega por Copa Chile y en el fútbol también hoy arranca la Eurocopa con el partido entre Alemania y Escocia porque finalmente como les comentaba al comienzo del programa estas vacaciones va a haber mucho deporte que ver por la televisión y también en la forma local asistir a los estadios hoy arranca la Eurocopa 2024 el local que es Alemania enfrentará a Escocia en el primer duelo del grupo A y esto va a ser a las 3 de la tarde de la tarde perdón hora chilena en el estadio Allianz Arena de Múnich los alemanes van a partir con su torneo con el pie derecho con una probable formación inicial llena de estrellas como Toni Kroos Ikay Gudogan Florian Witts o Jamal Musiala la verdad que va a ser un tremendo campeonato lo que es la Eurocopa o la Copa Europea donde comienza hoy día así que el día de ayer les di todos los partidos que venían y el cuadrangular o sea el cuadrangular la línea de partidos porque son partidos todos los días son tres partidos por día así que está muy muy entretenido este campeonato y finalmente ayer Gary Medell fue presentado como jugador refuerzo en Boca Juniors ya es oficial el Gary fue presentado entonces ayer jueves como nuevo jugador de Boca Juniors el chileno ya tuvo su primera práctica y utilizará la camiseta con el número adeñan 19 y en la conferencia de prensa habló sobre su retorno al CENES club que ya había defendido recuerden la temporada 2009 2010 abro comillas lo que me sedujo es el club obviamente un club gigante como Boca Juniors quien no va a querer venir a jugar y disfrutar de este gran club eso es lo primero que me motivó también el fútbol argentino es muy competitivo y quiero seguir compitiendo a gran nivel y poder demostrar que soy para Boca Juniors eso fue un poco lo que dijo Medell yo estoy disponible para Boca Juniors primero que todo vengo a competir me acomodan todas las posiciones en Vasco estaba jugando de central pero también me pusieron de volante entonces estoy dispuesto para todo soy un chico que tiene mucha comunicación dentro de la cancha que entrega siempre lo mejor espero darles tranquilidad en momentos que están un poco difíciles y agresividad que nunca la he perdido así espero defender los colores de Boca Juniors ese es Gary Medell que detrás los exámenes médicos entonces el día de ayer ya es jugador nuevamente de Boca Juniors y para ir cerrando el capítulo del día de hoy les quiero nombrar los 31 clasificados chilenos para los Juegos Olímpicos de París 2024 en tiro está Francisca Crobeto en canotaje María José Millar en remo Melita Abraham y Antonia Abraham en tenis Tomás Barrios en atletismo Carlos Díaz en lucha Néstor Almanza en lucha también Yasmania Acosta en esgrima Ananza y Nostrosa en remo César Avaroa y Eber Sangüesa en tiro Diego Parra en taekwondo Joaquín Churchill en taekwondo también Fernanda Aguirre en atletismo Claudio Romero en vela Clemente Seguiel en vela María José Poncel en canotaje María José Millar y Paula Gómez en tenis de mesa Paulina Vega en tenis de mesa también Shijin Seng en ciclismo Catalina Soto en triatlón Diego Moya en triatlón Gaspar Riveros en ciclismo Mountain Bike está Martín Vidaurre en atletismo Hugo Catrileo en tiro con arco Andrés Gallardo en tenis Nicolás Yarri en tenis Alejandro Tavilo en canotaje Karen Rocco en ciclismo BMX Racing Mauricio Molina en tenis de mesa Nicolás Burgos y en equitación el cupo de equitación clasificó Agustín Covarrubias logró un cupo para el país en los Juegos Panamericanos de Santiago en la prueba de Santo Ecuestre y la federación define el mecanismo para saber quién va a ir a esta cita se lo nombré en orden de clasificación y recordemos que Nicolás Mazú va a cargo del team de el tenis para estos Juegos Olímpicos soy Álvaro Torres Cerro de País Lobo Prensa y me despido de este capítulo del reporte de Días Viernes que tengan un bonito día nos vemos mañana en el estadio hoy día hay distintas actividades y mañana en el Parque Shot y verlo por la televisión los partidos de Español de Osorno y tantos otros deportes que se nos vienen en los próximos días cuídense mucho un abrazo y gracias por escuchar este reporte deportivo y lo recuerdo www.paislobo.cl y en nuestras redes sociales www.paislobo.cl estamos permanentemente entregando la información en el momento y si quieres que tu negocio empresa o producto aparezca en este reporte deportivo déjanos un mensaje por interno en nuestras redes sociales en Instagram y te contactaremos a la brevedad un abrazo chau chau